A las 13.55 partió del Hospital Militar Doctor Cosme Argerich, el subcomisario de la Comisaría 31, situada en la avenida Cabildo y Dorrego. El subcomisario tuvo que trasladarse hasta aquí debido a una denuncia que indicaba que tres sujetos con armas cortas habían robado el dinero destinado a pagar los sueldos del personal que trabaja aquí en el Hospital Militar. Nosotros recibimos una llamada acá del Hospital Militar que no se sabe por parte de quién que se habría producido un asalto en el interior del mismo. Se desplaza el móvil en otro lugar, cuando se estaba desplazando era desplazado también por comando radioeléctrico. Toda información que yo tengo en este momento no se la puedo precisar dado que se está trabajando en el lugar, así que hasta ahora no que tenemos, podría ser, podría ser un asalto. Usted estuvo en el Hospital Militar, ¿qué fue lo que le dijeron allí? Bueno, yo estuve en el Hospital Militar con un Teniente Coronel que era parte de seguridad, todavía no hay información porque se estaría trabajando en posible hecho, así que hasta que yo no concurra en móvil a esta dependencia, no le puedo suministrar otra información. Si se trató de algún hecho delictuoso, se dará a la justicia competente la intervención correspondiente.